Una imagen que se repite. Argentina ganó la Copa América por segunda edición consecutiva, tras superar el domingo a Colombia en una final que se decidió en tiempo extra. Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron que sobreponerse a la ausencia del astro Lionel Messi, quien salió lesionado en el minuto 66. El héroe de la noche fue Lautaro Martínez, quien con un gol a los 112 minutos permitió a la albiceleste levantar su decimosexta Copa América, más que ningún otro seleccionado. El partido también tuvo un sabor especial para Ángel Di María, quien vistió por última vez los colores de su país. Argentina asumió otro éxito a su impresionante palmarés en los últimos años, que incluye la Copa América de Brasil 2021, la finalísima de 2022 ante Italia y el Mundial de Catar. Gracias por ver el video.